cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis en rique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimientos también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancourt manejo del idioma esta es mi columna del portal quién y qué estoy publicando una columna todas las semanas en este portal quién y qué hable siempre de lo que le interese a los demás aprenda a escuchar escuchar no es fácil hay que hacer un esfuerzo consciente hasta cuando se le convierta en un hábito como leer una conducta se convierte en hábito mediante la repetición y el esfuerzo las personas normalmente no escuchan bien porque escuchan para contestar y no para entender o porque son amantes de interrumpir al que habla sin hacer aporte alguno a la conversación o porque tienden a redondear lo que el otro está diciendo con el argumento de que yo ya sabía para dónde iba usted papi hay personas que sólo están interesadas en una conversación cuando están hablando cuando se callan pierden interés que pesar otros muchas veces dicen para no escuchar es que cuando usted va yo ya vengo la madre de la equivocación es presumir no presuma verifique y recuerde que no hay preguntas bobas sino bobos que no preguntan muchas veces es mejor una pregunta tonta que un error trascendental un experto del instituto mundial de carnes y me decía en ciudad de méxico que nosotros pensamos que lo ideal es escuchar el 80 por ciento y hablar apenas el 20 por ciento el ser humano aprende mucho más cuando escucha que cuando habla porque cuando usted habla repite cosas que ya sabe en cambio cuando escucha aprende cosas nuevas si es que tiene la mente abierta porque la mente es como un paracaídas si no se abre no sirve para nada más enseñanzas de mi maestro de y carnegie con anotaciones mías haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente ojo mandino no decía que todos los seres humanos tenemos un aviso de tres palabras en la frente pero no se ve está ahí pero no se ve y dice necesito ser reconocido todo el mundo desea ser reconocido que se le dé importancia todo el mundo desea sentirse importante que se le respete muchas veces la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola no pierde el tiempo en charlas y discusiones que no aportan nada que no sirven para nada que no agregan valor yo cada vez me vuelvo más alérgico a decir o escuchar bobadas demuestre respeto por las opiniones ajenas nunca diga usted está totalmente equivocado la regla de oro de la conversación es esta yo respeto su forma de pensar aun cuando no la comparto para mí la verdad no existe lo que existe es la aproximación a la verdad la verdad es como un espejo roto en mil pedazos cada pedazo es una verdad no trate de imponerle la verdad a los demás incluso muchas veces uno piensa jura asegura que tiene la verdad y seis meses después está pensando algo completamente distinto sobre el tema en torno al cual presuntamente poseía la verdad si usted está equivocado admítalo rápida y enfáticamente una persona gana mucho cuando acepta que estaba equivocada y gana más si presenta disculpas permita que la otra persona sea quien hable más permita que la otra persona sienta que la idea es de ella sea generoso aprenda a felicitar en público y a llamar la atención en privado cuesta poco y gana mucho es difícil pero trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona y una regla de oro es no hacerle a los demás lo que no le gusta que le hagan a usted si esta regla de oro se aplicará serían millones los problemas que se ahorrarían los habitantes del mundo todos los días y termino mi columna en quien y que diciendo feliz resto de semana apreciado lectores y amigos pero quiero compartir con ustedes otro tema que me parece supremamente importante y es que las mujeres es importante es ideal es conveniente casi que debería ser obligatorio que no conduzcan vehículos con tacones altos porque esto es muy peligroso buscando artículos para compartir en esta columna me encuentro algo que escribió carro ya puntocom utilizar este tipo de calzado puede poner en riesgo tu vida y la de los demás los tacones altos son lindos pero peligrosos detrás del volante este es un error cometido frecuentemente por mujeres jóvenes entre 24 y 35 años de edad un estudio llevado a cabo utilizando un simulador de manejo coincide con una prueba de los expertos del programa mid boosters los tacones altos retrasan la velocidad en la que el conductor lleva el pie al acelerador al pedal del frenado los tacones alto repito retrasan la velocidad en la que el conductor lleva el pie del acelerador al pedal de frenado claro y esto puede representar la diferencia entre frenar a tiempo o chocar contra el objeto que se encuentre frente al vehículo muchas veces no es un objeto sino una persona dios nos proteja virgen santísima amparanos y favorecenos como decía mi mamá la angosta aria en la punta de estos zapatos hace menos efectivo el control del pedal además la distancia entre el talón y el suelo del carro incrementada por el tacón dificulta el desplazamiento lateral de los pies lo que puede resultar desastroso especialmente en el caso de la conducción de un vehículo de transmisión manual es decir lo que se llama un vehículo de cambios otras dificultades al conducir causadas por los tacones altos son es muy difícil encontrar una posición cómoda para los pies con los tacones altos el movimiento con los pedales y el descansarlos en la alfombra te puede provocar daños progresivos en los pies o peor aún un calambre mientras manejas el tacón denominado de aguja puede atorarse muy fácilmente en la alfombra más aún cuando la misma está muy desgastada aunque seas una profesional en la materia el talón te puede quedar adolorido te recomendamos mantén siempre un par de zapatos bajos en tu vehículo y úsalos para manejar nunca manejes descalza el esfuerzo del uso de los pedales sin el soporte de una suela puede causarle daños al pie hombre yo sí creo que es totalmente inconveniente y que es francamente absurdo que una mujer maneje con tacones es que esto no no tiene sentido hombre los tacones en la oficina pero pues lleve ahí en el carro un par de tenis o unos zapatos bajitos y apenas llegué y parqué entonces ya se pone los tacones pero es que una mujer no puede estar manejando con los tacones puesto sola porque es un peligro esto es muy grave se han presentado muchísimos accidentes de personas de mujeres por ir manejando con los tacones hay estudios sobre eso es mi recomendación porque a mí lo que más me importaría y me interesaría es que a usted no le pase nada por favor cuídese bueno a quien desee este artículo con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germán díaz arroba hotmail.com mi whatsapp 322 218 7567 eso era todo por el día de hoy maestro ley martin desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa yo 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 yo